Música Estamos acá en el Huacañacacuy, que es una tradición ancestral de todas las danzas en Caen Pujardamo Y ahora nos está correspondiendo hacer a la danza sahra gracias a nuestros cargullos 2023 Mi hermano y yo estamos muy felices, demasiado felices, emocionados porque ya comienza Comienza la fiesta, la fiesta de la Virgencita del Carmen con su tradición a Huacañacacuy Esta tradición representa el cariño, el respeto que le tenemos a la Pachamama Hacemos un ritual de agradecimiento al Torete Juntamente con todos los compañeros de la danza, haciendo una unión, haciendo un solo puño Participar de este tipo de actividades, en devoción a nuestra Madre, la Virgen del Carmen En realidad, para nosotros, es de mucha importancia Nosotros estamos muy orgullosos de representar todavía y fortalecer esta costumbre que es el Huacañacacuy Música El 15 de julio es un día muy fundamental para nosotros Es la fecha en el cual primeramente tenemos un reencuentro entre todos los integrantes de nuestra danza Que llegan de diferentes partes del Perú y del mundo Amigos, hermanos, que componemos esta danza en el cual hacemos un reencuentro primero Rezándole a nuestra Madre Virgen del Carmen Haciéndole todos los pedidos respectivos para que podamos ejecutar con toda la fuerza que tenemos Con toda la espiritualidad, la danza sagrada Con la mirada de tus ojos hechicero, hoy te vengo a buscar Y no te encuentro, esta vida que yo llevo, ya no es mi vida Hoy te vengo a buscar Y no te encuentro, esta vida que yo llevo, ya no es mi vida La danza sagrada es una danza que ha ganado muchos laudos a nivel nacional, regional e internacional El día 15 salimos a bailar a la Virgen del Carmen Haciendo conocer que es el sagrado, que es esta danza tan hermosa del folclore isquero y nacional Propios y extraños que nos visitan a Pau Cartambo Admiran este folclore que es la danza sagrada Llegamos a la situación de la parte de la plaza de armas Donde recibimos muchos aplausos y muchos laudos También llegamos a la puerta, fundamentalmente de nuestra mamita Virgen del Carmen Donde entramos de repente con caras demoníacas, pero sin embargo por dentro nosotros estamos muy alegres Estamos llegando a nuestra madre Virgen del Carmen Para hacer la primera coreografía en la puerta de la iglesia A decirle mamita Virgen del Carmen Gracias por haberme permitido en llegar hoy día a tu casa El llegar hoy día con toda la espiritualidad y la fuerza que tu me das Para besarte, para orarte, para bailarte, para adorarte madre mía Después de bailar, como es de costumbre Volvemos a realizarlo esta misma en la plaza de armas de Pau Cartambo ¡Suscríbete al canal! Finalmente nos congregamos en la puerta de nuestra histórica y majestuosa iglesia de Pau Cartambo Conocido como Santuario Allí hacemos el alma El alma es una escena donde realizamos la coreografía sintetizada Una coreografía que tiene más de una hora y media Nos sintetizamos en 15 minutos Bailándole a la Virgen todos los pasos que contiene nuestra danza Pero en forma sintetizada Con trajes de gala Como también hacemos la situación de la coreografía Con toda la situación del amor respectivo Donde visitantes Pau Cartambo Todos ellos Admiran nuestra danza Esa es Pau Cartambo Esa es nuestra danza Esa es lo que nosotros podemos brindar A nuestra Madre Virgen del Cádiz A nuestra Madre Virgen del Cádiz A nuestra Madre Virgen del Cádiz En este caso a Bifonia No asistimos a la misa central Ya lo hacemos al día siguiente El día 17 Entonces mientras está ocurriendo la misa Vamos a nosotros a bailar por las calles A bailar para también distraer a las personas Para ofrecerles nuestro folclor Para ofrecerles nuestros trajes Nuestra música Nuestros pasos Al visitante Que viene a Pau Cartambo ¡Vamos! Pau Cartambo Pau Cartambo Posteriormente nos dirigimos a la Casa del Prioste. El Prioste está ubicado en lo que fue la piscina de Pobatamo, que ahora ya no es piscina. Y allá nos reciben con el once. El once se trata de panes. Estaban pesados originalmente en onzas. Y nos regalan los panes y también nos invitan unas cervezas para lecer, porque después del baile estamos completamente cansados. Y nos regalan los panes. Vive entre te nombra, mi corazón te llama, te llama el destino injusto, el que eres mi mando. Y nos regalan los panes. Y nos regalan los panes. Durante la procesión nos ubicamos en diferentes tejados de todo. Es para nosotros un gran privilegio estar cerca o alejados de la Virgen. pintándola, haciéndola. Nosotros realizamos nuestros malabares en unos balcones durante la procesión. Para nosotros la Virgen del Carmen, en su día central, en 16 de julio, mientras ella está en la procesión, nos ubicamos sobre los tejados, sobre los japones, para en principio tratar de distraer a la Virgen y nosotros escondernos de ella. Nosotros representamos a la gente que está en el pecado, que está condenada, está en el purgatorio, esperando que en algún momento la Virgen, con su bondad infinita, nos lleve al cielo en algún momento de nuestra vida. Para nosotros el significado de jugar con la Virgen es también hacerle una reverencia. La Virgen nos promete, una vez que nos llegue la muerte y nosotros estamos en el escapulario, vamos a tener el don de la Virgen que va a interceder por nosotros y vamos el día sábado, nos va a llevar al cielo. Esa es la promesa de la Virgen. El Sahra en realidad, como dijo un gran hombre, somos los mensajeros del pecado, que a través de la Virgen nos otorga Jesucristo. Y yo sigo la tradición de mi familia, de que mi abuelo, mi tío abuelo, que era una patinera cuadrilla Sánchez en 1924, y mis hijos, que son la tercera generación. Entonces, para nosotros es un gran privilegio de seguir la tradición por la Carmina, que va a acompañar a la Virgen del Clan. ¡Santa Madre del Canelo! ¡Santa Madre del Canelo! ¡Den que la misericordia! ¡Santa Madre del Canelo! ¡Den que la misericordia! Queridos hermanos, el evangelio siempre es vida, el evangelio nunca pasa de moda, nuestros hermanos Cargullo de las diferentes danzas se pusieron esa actitud de servir a sus hermanos, a las cuadrillas, a las diferentes danzas, gracias por esa disponibilidad y por esa actitud de servicio a los demás. Gracias por ustedes, que nuestra madre la virgen les siga bendiciendo, les siga protegiendo, como dice el evangelio, les devuelva el ciento por uno, ese amor, ese cariño que le tiene. El día 17 hacemos la romería a nuestros difuntos, ex danzarines. Esta actividad nació a raíz de que Pincolla había fallecido ocho días antes de la festividad, exactamente ocho días antes del 17. Entonces el día 17 cumplía su octavo día de fallecimiento y lo habían visitado. Entonces a partir del año siguiente comenzamos las demás danzas a visitar a los ex danzarines difuntos. ¡Gracias! 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 Antes de la guerrilla tenemos lo que es la bendición a los cuatro puntos cardinales por parte de la mamita virgen de Carmen. En el puente Carlos III, en el cual le cantan las dos danzas, las únicas danzas que le rinden homenaje con canciones, que son el japa negro y el japa joya. Estas danzas le manifiestan todo su fervor a través de sus canciones y la virgen da su bendición a los cuatro puntos cardinales de nuestra provincia de Cocartal. ¡Gracias! 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 siento orgullosa de actualmente representar a la China Sahara. La China Sahara en este contexto pues es uno de los personajes principales, es el brazo derecho del caporal, una figura bastante importante dentro de los sahras, ella pues baila al centro de la coreografía y pues es muy importante y muy especial el personaje en sí. Personalmente como Yusin Mutua, el haber logrado este sueño que tengo desde muy pequeña, desde niña, es importante, como lo dije es un logro en mi vida. Yo siempre he admirado al personaje de la China Sahara por la fuerza que tiene, por el valor y por lo que representa dentro de los sahras y de la festividad pauca también. Tenemos a los uñas sahras, tenemos nuevos integrantes de PILA. Vamos a proceder con el mortizo de los uñas sahras. Para mí ser sahra no es todo, en realidad yo he nacido sahra y creo que sahra voy a morir. El sahra pues representa un papel muy importante dentro de la religiosidad y la cosmovisión andina, porque el sahra es una mezcla entre la bondad y la maldad, pero siempre la bondad de la mamita víctima del Carmen vence a la maldad del demonio. Entonces es así que ese papel nosotros cumplimos. Ahora en mi persona recae la responsabilidad de la caporalía, el cual pues representa guiar, como sahra mayor, guiar a lo que es toda la cuadrilla, toda la danza que tenemos, ¿no? Es una responsabilidad bastante grande, ya que nuestra organización también lo es y amerita ser. Bueno, el día 18 para la familia sahra es muy especial. Es el día en el que por fin podemos entrar y demostrar nuestro afecto hacia la Virgen del Carmen, en su hogar, en el templo. Es tradicional de hace ya muchísimos años que la danza sahra, en honor a ella le baile el tradicional cóndor pasa, que es una parte muy esencial de la coreografía, en la que plasmamos todo nuestro esfuerzo final hacia ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Hace algunos años se ha venido realizando una escenificación muy bonita en la que el Sacra, por ser el último día de la fiesta, carga a la Virgen y da la bendición hacia los tres puntos cardinales. Es un momento muy especial, es un momento muy fuerte, es un momento muy bonito para toda la familia Sacra y después de ello se inicia ya con la despedida en el Cacharpari. Bailamos sin máscaras, solamente con pelucas y nos despedimos ya del pueblo hasta el siguiente año. Este año ha sido muy especial para mi familia y para mí, ya que hemos sido los Carullos 2023 de la danza Sacra y Pocatón. La verdad, sentimientos muy encontrados, muy bonitos. La danza le ha demostrado a mi familia cuán grande puede ser el corazón de las personas. Mi papá, mi mamá, mi hermano están llorando en felicidad, la verdad. Me incluyo, ¿no? Ambos hemos tenido una conversación hace poco, hace un ratito, donde coordinamos que lo que había pasado hoy jamás lo vamos a unir. Y como familia nos fortalece y nos une, siempre con la bendición de nuestra Madre y Hijo María. Manita Virgen del Carmen, siempre tú sabes lo que nosotros queremos como seres humanos, como portartambinos, como folcloristas y ayúdanos en todo mal. Cúbrenos con tu manto, cúbrenos con todo lo que tú sabes, Madre mía, para seguir haciendo de que el año siguiente tengamos que acompañarte. Gracias, Madre mía. Gracias, mi felicidad. Adiós, adiós, reina del Carmen, hasta el año venidero, hasta el año venidero. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy día, ya el día 18 de julio, ya es el último día de la fiesta de la noche de Carmen. Con su bendición quería decir unas palabras. Hace un año recibimos el cargo de Sagra de Pau Cartambo y lo hemos realizado con mucho cariño. Me quedo alegre y feliz de que todo haya salido bien. Me llevo una familia importante, personas y amigos que los voy a llevar siempre a mi conocimiento. Así es que agradecerles a todos, a todas las personas que han podido colaborar con la realización de este cargo. Muy muy contento y sobre todo con la bendición de la Virgen de Pau Cartambo. Gracias. 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 Gracias.